Adela Noriega, de 50 años, es reconocida como una de las actrices más talentosas y cotizadas dentro de la industria televisiva nacional. A lo largo de muchos años dio vida a inolvidables personajes en famosos melodramas producidos por Televisa, la empresa en donde trabajó durante tres décadas hasta que un día dejó de hacerlo y se distanció de todo lo relacionado con los medios y las telenovelas. Además de su talento, Adela Noriega es poseedora de una belleza inigualable, por lo que para muchos fue una gran sorpresa que se alejara de las grandes producciones televisivas y tomara un bajo perfil dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, durante los años que permaneció activa en la industria, a la actriz se le relacionó con algunos famosos e incluso con un expresidente de México, Carlos Salinas de Cortari, de quien se dice, la actriz tiene un hío. Presuntamente, una de las relaciones sentimentales que mantuvo Adela Noriega con una de sus exparejas no habría terminado nada bien, ya que el romance se habría dado durante las grabaciones de uno de los melodramas que protagonizó y trascendió que los problemas entre la pareja habrían llegado a afectar incluso a la misma producción de la telenovela, un romance que acabó mal. Adela Noriega habría tenido un romance con el actor Eduardo Yañez durante el tiempo en que ambos actores fueron protagonistas de la telenovela Guadalupe. Producida por Televisa, de acuerdo con fuentes cercanas a la entonces producción televisiva, ambos actores habrían hecho química durante las grabaciones, por lo que iniciaron un romance, el cual ninguno de los dos llegó a reconocer. De acuerdo con el productor del melodrama Andrei Zinca, esta aventura llegó a afectar seriamente el trabajo de toda la producción en su conjunto. Zinca vio de cerca el trabajo realizado tanto por Eduardo Yañez como por Adela Noriega y aseguró que en un inicio en la relación todo era perfecto. Sin embargo, con el paso de las semanas y los meses surgieron los problemas entre ambos. De acuerdo con los testimonios, los mismos productores tuvieron que intervenir ya que la actitud de la actriz llegó a representar un serio problema para todos. Delia Fiallo la metió en el manicomio. En camisa de fuerzas, narró Andrei Zinca al compartir la decisión final que se vio brillada a Toma Delia Fiallo, la escritora de la telenovela. Esto fue con la finalidad de que Adela Noriega entrara en razón. Los problemas fueron a mayor escala, por lo que tanto el productor como la escritora tuvieron que matar a su personaje, pues siempre llegaba tarde a las grabaciones. Ella lo entendió y se empezó a portar mejor, concluyó Delia Fiallo.